¡Buenos días! Ya estamos por terminar el programa, les mando besos y bendiciones. ¡Buenos días, Chano! ¡Buenos días! Ya estamos todos listos para iniciar el programa hoy. Les tenemos muchas sorpresas, así que no se lo pueden perder. Casi las 11 de la noche yo apenas voy a cenar, súper mal. Pero estoy feliz porque no importa a la hora que llegue a mi casa, siempre mi comida está lista. Y quiero agradecer a Valverde porque de verdad se lo súper recomiendo. Es increíble llegar, calentar tu comida y listo. No romper tu dieta, seguir con tu disciplina, ver las comidas en el refrigerador te impulsa a comer sano. Porque no quieres que la comida pues se echa a perder. Entonces dices, ¿para qué pedir algo o para qué cocinar si tengo comida súper rica en el refrigerador? Entonces es como todos los días pues te empuja a que sigas comiendo bien, sigas llevando una vida sana. Y de verdad la comida súper rica, súper sana. Ustedes nada más le envían su dieta y Valverde se las va a surtir tal cual, cuántos gramos, todo, todo, todo. Así que si quieren empezar una vida sana, les recomiendo Valverde porque les va a ayudar muchísimo a que lleguen más fáciles a su meta. A que no tengan ninguna excusa de, ay estoy cansada, a qué hora preparo mi comida o no sé, cualquier excusa que tengan, pues creo que les va a ayudar muchísimo a que ya tengan todo listo, todo preparado. Y nada más lleguen y coman, o sea, ni como yo en estos momentos. Pero de verdad, gracias Valverde porque son lo máximo. Oh my God. No puse gracias, puse gracias. Pero no fui yo, es el autocorrector. Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Gracias Valverde. Es natural, para la envidia de todas las viejas. No hace ni ejercicio. No, ejercicio así come muy bien. Come muy bien. ¿Come bien? A ver, muestra bien. Tócalo. Músculo. ¿Músculo? ¿Ya aprieto? ¿Tiene músculo? ¿Y si no? La tracita. Es muy rato. Es muy rato y huevo. Ah. Es demasiado rato. Es muy rato. Es muy rato. Después de ir a Chinese. O hats stuffo a prensa. ¿Cómo ha llegado a King o de la lucha? Es que energías hacia cerrar todos los anonyms. El álcello. Es muy rato. Cuás. Oupsаем la ley. Se ha llegado. Puedojarittenр para que la ley depentas.